Buen provecho y es tiempo de que ella nos oriente en ámbito migratorio, experta. La licenciada Judith Félix Pérez hace contacto con todos ustedes con importantes informaciones. Hola hermosa, un beso. Quisiste poder estar con ustedes, aunque sea por aquí, por esta plataforma. Y bueno, anunciando algunas cosas nuevas que trae el consulado. Y el Servicio de Inmigración y Nacionalidad ha dicho, señores, la semana pasada anunció que más o menos para junio abrirá la mayoría de sus oficinas. Cuando hablamos de oficinas, pues es un término muy amplio. Podemos decir también que se refieren a los consulados en el exterior, los que faltan, porque la mayoría de los consulados americanos en Europa han abierto, faltan algunos. Aquí abrieron de manera provisional para las personas que habían pagado antes del 20 de marzo del 2020. Es decir, las personas que habían pagado antes de la pandemia, del 14 de marzo, perdón. Entonces, se presume que para junio estará abriendo el consulado ya definitivamente las solicitudes de visas de paseo. También anunció uno de los consules de la sección consular que están dando mucha prioridad a las citas de residencia. Yo sé que hay muchísima gente esperando, señores. Así como lo que están esperando las visas de paseo también. Hay muchos esperando a su cita consular. Personas que tienen 5, 6, 7, 10 años esperando por una petición de residencia. Y que luego de que se completa el caso, también deben esperar uno o dos años para su entrevista consular. Pues eso ya se va a acabar. Todas las personas que hayan completado su caso entre el 2020 y 2021 es muy probable que tengan su cita en este año. Es decir, antes de que se acabe el año, en el transcurso del año. ¿Cuándo? ¿En qué mes? Eso no lo puedo saber. No se puede predecir porque todo va a depender con la eficiencia o con la rapidez que trabaje el consulado americano. Ellos lo que sí han prometido a todo el pueblo dominicano es que definitivamente van a trabajar para estas entrevistas. Así que todos los F2A, F2B, algunos F1, pues también van a poder obtener su entrevista. De todos modos, es bueno que vengan para nosotros hacerle un rastreo del caso para verificar que real y verdaderamente su caso esté cubierto, su caso esté completo, esté aceptado. No le falte nada porque si le faltó la más mínima cosa, entonces no va a tener entrevista consular. Es mejor definitivamente prevenir que lamentar y se previene orientándose antes. Igualmente para las visas de paseo, todas las personas que se solicitaron la visa de paseo, la recomendación es que venga a orientarse antes de, señores. Mira, a veces si tuviste un inconveniente con la justicia y piensas que porque ha pasado X cantidad de años, el consulado no lo va a saber, no lo creas así. No lo creas así. ¿Por qué? Porque inmediatamente el consulado te tomó la 10 huellas digitales, va a salir todo tu récord migratorio, todo tu récord penal, todo lo que tienes. Entonces, evítese inconvenientes y asesórese y diga la verdad. Si hay algo que odian los gringos, es la mentira. ¿Lo que es eso? Y decirle a la entrevista consular que no tiene familia de allá. ¿Usted tiene familia de allá? No. Que no. Y el consul todavía me pregunta, ¿usted está seguro que no tiene familia en Estados Unidos? No. ¿Y quién a María Pérez? A mi hermana. Ok. ¿Y dónde vive María Pérez? En Estados Unidos. Y entonces María Pérez no es familia suya. Ah, bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí se me olvidó. Pero lo hacen porque hay uno que le dice, mira, ni se te ocurra decir que María vive en Estados Unidos. Ni se te ocurra decir eso. Porque entonces no te van a dar la visa. Porque van a pensar que te va a quedar todo lo contrario. Señores, diga la verdad. Hable con la verdad siempre. Porque el consulado sabe cómo somos los dominicanos. Dígame en qué. Es muy raro, muy difícil que un dominicano no tenga un primo, un hermano, un sobrino, hasta un compadre que vive en Estados Unidos. Los hay, claro que los hay. Pero es muy difícil que no lo tenga. Y si usted lo tiene, entonces dígalo. Cuando se habla de familiares, nos referimos a familiares directos, padre, madre, hijo, hermano, cónyuge. ¿Ok? Se trata de todo esto. Entonces, lo mejor es orientarse primero. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí su segmento de migración. Atención, toda mi gente de Punta Cana. Toda mi gente de Punta Cana y de todo el este. Vamos a estar dando consultas VIP y exclusivas en el área de Punta Cana. VIP y exclusivas en el área de Punta Cana el miércoles santo. El próximo miércoles, así que vayan por allá, que vamos a estar, pues, orientándolos como siempre. Solamente ese día. Ya quisiera yo abrir una oficina permanente en Punta Cana, pero el tiempo no me da. Y vamos a hacerlo el próximo miércoles, ya que me voy a quedar la Semana Santa por allá. Aprovecho y doy esas consultas ese día miércoles. Hagan su cita de inmediato al 809-533-8461, 809-533-8461, para que tengan de agendar su cita de manera previa. Sigan ustedes con la mejor forma de decir, buen provecho.